Así también son muchas las denuncias acerca del transporte público en Chiapas. Así es como precisamente está este servicio en el Soconusco. Vehículos viejos con sistema mecánico en mal estado, asientos rotos, pésima educación de los conductores y en la mayoría de las ocasiones con evidentes faltas cometidas a la ley de tránsito del estado es lo que ofrece el transporte público de Tapachula, critican usuarios. Los accidentes que ocurren constantemente en Tapachula evidencia la irresponsabilidad de los conductores y dueños de las concesiones al permitir que las unidades las operen choferes sin la mínima preparación o capacitación para el manejo de esta importante labor del servicio público. El integrante de la Resistencia Civil Pacífica de Tapachula, Julio Mérida Mejía, indicó que desafortunadamente los accidentes donde se ve involucrado el transporte público están a la orden del día y las autoridades al saber de este fenómeno no reaccionan para implementar alguna medida. Tránsito del estado, Vialidad Municipal y la Secretaría de Movilidad y Transporte no están desempeñando bien su labor al no hacer una supervisión constante de que no haya sobrecupo en las unidades o que el conductor esté certificado para realizar esta labor donde implican vidas humanas. Es lamentable que nuestras autoridades no tomen cartas en el asunto porque ya van varias ocasiones de que los accidentes del transporte público están a la orden del día. Llevan el sobrecupo, ni Vialidad, ni tránsito del estado. Se toma la molestia de ver eso, prohibir llevar personas paradas, llevar sobrecupo, el exceso de velocidad. Deberían de tener un certificado, los choferes, certificarlos, porque ahorita cualquiera agarra una combi y no trae ni licencia de conducir, uno la trae invencida y la verdad es un desorden. El integrante de la Resistencia Civil Pacífica también culpó a los dueños de las concesiones que consienten que sus choferes no tengan la mínima preparación para tener la responsabilidad de conducir un vehículo del transporte público, ya que solo les interesan las cuentas diarias y por lo tanto no hay control en este sector. Tienen mucha culpa los dueños, los culpos del transporte, porque a ellos nada más les interesa sus cuentas que les lleven, pero no ven por sus unidades, no ven por sus choferes, ver en qué estado llegan, cómo llegan, qué es lo que hacen en las calles. Se pasan los saltos, manejan exceso de velocidad. No hay control pues aquí, vialidad municipal, tránsito del estado, deben desempeñar bien sus funciones, tal y como para qué están ellos, eso es lo que deben de hacer. Para Noti13, Andrés Ortiz.